¡Escúchenme todos! ¡Denme un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Ya veo! ¡Ahora la Genki-Dama! ¡Como tú digas, papá! ¡Sí! ¡Ese maldito Vegeta no se está comportando como debe ser! ¡Aquí viene toda la energía! ¡Es impresionante! Tengo solo estas medallas. Y solo... Solo esto puedo gastar. No tengo más. Soy un niño pobre. ¡Vamos! ¡No! ¡Qué perro ni de mierda! ¿Saben qué es lo más cagado de todo? Tengo hasta porquería en platina. ¿Qué me le fui cagada? Es que la tengo en platina y bufeada. Pero si fuera independiente sería excelente. Pero pues no. No hay un aclopatra. Y a mayo. Y aquí el peido. Es bueno saber qué hice ayer. ¡Ay, no! ¡No! 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 Pero pues vamos a intentarlo Nada, ni un puto genio troll ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! ¡Ay, esa pinche arrita la odio! Creo que voy a tener mejor arrita en oro que en unidad ¿Qué es esta porquería? ¿Qué cura no es? ¡Claro que si cura no es puta! ¡Pura cero! ¿Qué más duele? Si, de verdad duele, tiene el corazón. No seas puta. 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 No seas puta.